¿Cuáles son las capacitaciones en el departamento Junín y en el departamento Chacabuco? Este lunes comenzaron las capacitaciones en el departamento Junín y en el departamento Chacabuco. Capacitaciones en deporte es lo primero que hemos llevado a cabo en estos días. La semana que viene es el turno de Ayacucho y de Belgrano, también capacitaciones deportivas. Y ya estamos terminando de planificar las capacitaciones culturales, que bueno, estamos viendo si comienzan a mediados de la semana que viene o directamente la otra semana. Pero la verdad es que el balance es bastante bueno. Lo que hemos logrado con las capacitaciones es que los chicos se conozcan entre sí y que entre ellos sus proyectos, bueno, también se puedan juntar. Hay muchos que han decidido por ahí que después de una clase de fútbol, por ejemplo, vayan a la escuela de arqueros. Entonces hay bastantes proyectos que son muy similares entre sí, que se conjugan bastante bien. Entonces, bueno, han decidido poder colaborarse unos y otros. Bien, ¿hay una fecha estimada de cuando los chicos ya comienzan a desarrollar sus proyectos? Sí, la idea, que lo vamos a concretar, es que este viernes cuando finalicen las capacitaciones deportivas en Junín y Chacabuco, los chicos ya reciban los materiales, algunos de los materiales que solicitaron y el próximo lunes ya ponerse en práctica con sus proyectos o cuando ellos lo deciden. Y bueno, lo mismo con cada una de las capacitaciones. Por ahí finalizar la capacitación, que se les entregue el material y ya poder implementar su proyecto. Sabemos que los chicos están sumamente ansiosos con este tema, entonces, bueno, no queremos demorar más todo esto y que ellos puedan comenzar a trabajar lo que pensaron. Bien, en esta primera etapa se aprobaron, se seleccionaron los proyectos de casi 14.000 chicos. Ahora, ¿lo próximo es una revisión de aquellos proyectos que ya están presentados? Sí, exactamente. Se presentaron un total de, bueno, un poco más de 7.000 proyectos, lo que significa que más de 5.800 proyectos fueron seleccionados. Esto llega al total de casi 14.000 beneficiarios, porque como había proyectos en grupo, la mayoría era en grupo, de hecho, y levantó ese número. Y quedaron alrededor de 1.000 proyectos que no han sido seleccionados. Esos son los que estamos volviendo a revisar ahora. Y bueno, ya más o menos estamos terminando de ver eso. Tenemos un número final para poder llamar a los chicos en este mes, que lo haremos en los próximos días. Y bueno, y que más chicos se sigan sumando a Soñamos Junto a Vos. Desde que comenzamos con todo esto, desde que asumió la Secretaría de la Juventud, lo primero, el primer trabajo que nos pusimos a hacer es esto de programar cómo se iban a realizar este sistema de becas, cómo lo íbamos a informar. Fueron más de dos meses de información en cada punto, localidad de la provincia. Hemos llegado a, bueno, a las grandes ciudades, a Luis y Villa Mercedes, Merlo, pero también la punta, pero también a distintas localidades del interior de la provincia, por ahí a parajes muy chiquititos también. La idea era que llegáramos con la información a cada rincón de San Luis. Y bueno, creo que ese es el objetivo que se ha cumplido. Luego, perdón, luego seguimos con la parte de recepción de proyectos. Y esta recepción, nosotros a los chicos ya les veníamos diciendo que empezaran a realizar su trabajo, su proyecto, que lo empezaran a pensar porque les íbamos a estar avisando cuando lo íbamos a recepcionar. También la recepción se hizo de manera personal en distintos puntos de la provincia, que informamos a través de los medios, a través de las redes sociales. Así que consideramos que los chicos tuvieron la información suficiente para poder presentar sus proyectos en tiempo y forma. Recuerda, esta es una de las cosas a destacar quizás de esta iniciativa, porque quizás lo más cómodo hubiese sido difundir solamente por medios, por redes sociales, pero todo el equipo de la Secretaría se trasladó hasta los parajes más chicos y más lejanos, para que los chicos justamente se enteren de esta iniciativa. Exactamente. Nosotros sabíamos que al haber conformado un equipo que era tan federal como el de esta Secretaría, que tiene referentes departamentales en cada uno de la provincia, en cada punto de la provincia no podíamos dejar de lado esto de querer llegar a cada uno de los jóvenes de San Luis. Y en ese sentido fue en el que se trabajó, se armaron grupos de trabajo en distintos departamentos para que de alguna manera u otra llegáramos a todos lados. Hay por ahí lugares que los chicos no tienen señal de teléfono, entonces íbamos y les avisábamos personalmente, les tocábamos la puerta y les contábamos cómo era esta situación.